Hola, 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 hola. Hoy tengo costilla de cerdo. Costilla de cerdo churrasco. Dice aquí costilla de cerdo. Churrasco 4,06 euros. Está descongelada. Y he comprado productos peruanos aquí en Barcelona. Pasta de ají panca. Pasta de ají amarillo. Bueno, el ajo sí es de otra marca. Ajo molido. Tengo el sillá o salsa de soja Kiko. Tengo cebolla, tengo patata y tengo lechugas que estas tres lechugas le he concedido por un euro. Esta será la ensalada que me acompañará a esto. Que haré las patatas cocinadas al horno en papel metálico al horno. Esto lo voy a sellar en la sartén. Lo voy a enroscar en la sartén vuelta y vuelta y luego se irá al horno junto con las patatas. ¿Qué les parece? El aderezo tendrá ají panca, ají amarillo, ajo molido y soja. Y obviamente sal, pimienta y comino. Nos vemos pronto.